No te preocupes, amigos estamos aquí, me van a llevar a certificar, es también pedirle al fiscal que aquí haya... ¿Dónde es la certificación? Aquí, me van a certificar, ya traemos a las personas que están señalando, yo no le he perdido la flagrancia hasta este momento, pero ya dejé ahí a las personas. Y pues bueno, voy a comenzar con los actos de diligencia. Está el Juanito, ¿verdad? Hola Juanito, buenas compañero. No voy a permitir fotos, se los quiero decir en público, y si también me quiero reservar lo de mis huellas dactilares. Este es de 20 horas, es el de paramedicina, y este es para el compañero, pues se va por favor. Este es de clima, hay que ir allá a la central, para que se lo reciba, y ya lo tiene el compañero. No puede ser que nosotros acabamos de hacer aquí, voy a estar aquí afuerita, acabamos de hacer la puesta a disposición de los oficiales, que es tan válida como la que hace la policía, pero pues a nosotros no se nos toma en cuenta, a nosotros no se nos dice. Pero ya los están señalando, estamos en una fiscalía, le están imputando el delito de extorsión, de extorsión. Aquí vamos a ver si la fiscalía realmente, o es la misma, es la fiscalía que no ha cambiado, que no ha entendido cuál es el poder de servir. Queremos que las cosas se hagan bien, gracias a Dios, pues hoy existen los celulares donde nosotros podemos evidenciar el buen o mal actuar de la autoridad.